Fíjate que no lo había tomado en cuenta, no me había dado cuenta, perdón, pero bueno, él ha sido muy congruente con lo que nos ha dicho, que es, todas las semanas ha sido muy exigente con el trabajo, y el jugador que esté es el que va a jugar, independientemente nacionalidad, jerarquía, lo que sea, es el que va a jugar. Eso obviamente, otra vez, hace que haya una competencia interna muy importante, obviamente que suba el nivel de juego, y bueno, yo creo que va más por ese tema, ¿no? No creo que vaya tanto por el que se tenga que meter o no cierto número de jugadores mexicanos, sino que yo creo que es ese tema que le da importancia a todos los jugadores, y eso es muy bueno para el equipo sobre todo. Nos encontramos con un entrenador, con Juan, que es muy puntual en todo, no se espera a que pasen los días, en el momento hay un error, hay algo que no le gusta, lo señala, lo señala, en ese mismo momento lo trabajamos para mejorarlo, si tiene que parar el entrenamiento diez veces, lo para. O sea, son cosas que al final de cuentas se te quedan, se te quedan porque al momento de señalarlas y al trabajarlas, en el partido ya tienes otra idea, ¿no? No es como ir, aunque salgan los resultados, ir dejando llevar las cosas hasta que pase una derrota. Entonces yo creo que ha sido muy importante, nos ha puesto a trabajar mucho, a tener los pies en la tierra y empezar de cero. Fue un golpe muy duro, como bien lo dices, y la única forma, lo primero que se te va es la confianza. Por más de que hayas ganado 10, 15, 20 partidos, los que sea, una derrota de ese tipo, en una instancia como la que sucedió, es muy duro, es muy complicado. La única forma de conseguir retomar la confianza, primeramente nosotros, obviamente, después en la afición, es con triunfos. Por eso el primer partido que se ganó con Pachuca, que hubo muchas críticas, nosotros sabíamos perfectamente desde antes del partido que iba a ser así, que lo que necesitábamos era un triunfo. Primero, para nosotros mismos, darnos la confianza, sabemos qué era lo más importante en ese momento, y después podríamos empezar a afinar detalles, empezar a gustar un poco más en el fútbol, ser un poco más claros en lo que queríamos. Pero la realidad de las cosas es que, como sea, teníamos que ganar el primer partido. De ahí es que se podía venir todo lo demás. Entonces, seguimos con la misma idea, seguimos con la misma idea, nos falta muchísimo. Hemos tenido muchos errores aún, y bueno, esto es parte de, tenemos que aprender de todo. Tenemos una buena autocrítica, sobre todo, sobre todo en las victorias, porque es lo más complicado, es lo que decía hace un momento. Cuando ganas, dejas pasar el tiempo, dejas pasar las cosas, y muchas veces no te das cuenta de pequeños detalles que después en instancias finales te hacen pagar. Creo que las dos son escenarios que a cualquier futbolista le gustaría, ¿no? Hoy, como dices, tienes a Tigres jugando con uno de los mejores equipos del mundo, bien merecido. Han hecho muy bien las cosas, por cierto, y también desearles todo el éxito del mundo para el partido. Y la otra, una copa muy buena, una copa que te exige mucho, que te forja, que se siente toda la pasión del fútbol, sobre todo en Sudamérica. Entonces, cualquier futbolista quisiera los dos escenarios. Cualquiera quisiera estar ahí, ¿no? Ahorita lo que está haciendo, el ejemplo muy grande que está haciendo Tigres, pero también la parte de ir a Sudamérica y jugar con equipos importantes de todo el continente. Creo que, digo, todos como mexicanos queremos que gane un equipo mexicano. Bueno, no sé si tú seas alemana o no sé de otro lado, pero creo que es algo que tenemos que apoyar a los equipos mexicanos para nada. Yo creo que es un orgullo, es un orgullo, qué bueno. Ellos mismos lo dijeron, están representando a Tigres, pero muestra el buen nivel que han tenido a nivel nacional. Ahora lo están demostrando a nivel internacional y al contrario, no es presión, es... No, no tenemos que sacarle algo malo a todo. Es complicado darte un porcentaje exacto, pero yo creo que todavía nos falta más de la mitad, porque son muchas ideas, son muchas ideas de las que tiene Juan. Son muchas cosas que nos está cambiando. No solamente porque hayan llegado estos resultados buenos, significa que ya estemos a tope, ni que hayamos captado la idea que quiere Juan. Entonces, es mucho trabajo por delante. Recordemos también que él llegó apenas para empezar el torneo, entonces, pues, todavía nos falta muchísimo, muchísimo trabajo. Día a día nos lo pone en la cancha todos los ejemplos que tenemos que cambiar, que mejorar, nos señala los errores, los aciertos. Y yo creo que esperemos que a medio torneo lleguemos al 100% con las ideas de lo que él quiere. Cruz Azul está ahorita en un momento, volviendo con la pregunta de tu compañero de hace rato, a lo mejor en un 50% del aprendizaje de lo que tenemos que hacer, ¿no? Sobre todo en situaciones complicadas, hemos hecho dos o tres variantes importantes en este torneo, cambiando incluso de formación, cosa que antes no nos sentíamos, pues, cómodos. Ahora lo hemos trabajado muy bien y ahora sabemos el por qué, ahora sabemos cómo hacer, ahora tenemos una base un poco más clara de por qué y para qué hacerlo. Entonces, hasta el momento, insisto, han salido los resultados, llegará un momento en que no sea así, pero tenemos que ser claros y tenemos ahí realmente que sacar todo el conocimiento que ahorita estamos acumulando.